Pues sí, la semana pasada hice un vídeo de rebajas, que eran las primeras y ahora hago el vídeo de la segunda No os penséis que habrá vídeo de terceras, dentro vídeo Bienvenidas al canal de Perdona, tú te crees, Madonna, mi nombre es Candela y ya estamos aquí un jueves más Y sí, te podía haber hecho un vídeo de preparando una maleta, que lo haré, no digo que no, seguramente sea la semana que viene Porque me voy a ir de viaje y entonces os vais a ver un poco el proceso Y pues sí, podía haber sido un poco de los outfits de la maleta y tengo algunas ideas Pero es que estamos en plenas rebajas y a mí me gusta bichear mucho en las tiendas Porque ahora, ahora es cuando se están poniendo las cosas jugositas y más baratitas Aunque aún queda un ratito para que haya filón Y nada, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas, que es gratis y a mí me ayudas a seguir creando contenido Mi nombre es Candela y este es el canal de Perdona, tú te crees, Madonna Y nada, también, antes de pasar con las rebajas, tengo la gran suerte Mira que tenía ganas yo de saber cómo eran las joyas de esta marca que se llama Besica Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que querían enviarme unas joyitas Y que también os comentara a vosotras, mis Madonas, que ahora tenéis toda la web al 50% Oye, que están en rebajas también, no me digáis que no es interesante Y deciros que son joyas o bien de acero bañadas en 14 y 16 y 18 kilates de oro o plata bañada en oro Con lo cual, es una maravilla Y es que lo que yo he elegido me tiene in love, Madonas Viene todo presentado en esta cajita Y cada una de las joyitas viene en una bolsita O sea, que la cosa para regalar y para todo pinta genial Y para guardar las joyitas también Así que voy a ir enseñándoos, porque yo esto, las joyitas se las había visto a muchas influencers Pues por ejemplo, entre ellas a Mariluz, una de 50 Mirad que yo no llevo nada porque me lo quiero poner todo ahora, Madonas Mirad, vamos a empezar por una de mis piezas favoritas, aunque son todas Mirad, os enseño esta pulsera Puede ser más bonita, a mi me gustan mucho los brazaletes así semi rígidos Y esta pues lleva ahí dos piedrecitas Mirad que monería de pulsera Y vamos a ver como queda de poner Es súper cómoda, Madonas Y es que queda tan bonita Mirad que cosa más fina Me parece monísima No me digáis que no, es que esto te vale para ir arreglada, para ir informal, para todo Vamos a pasar a la siguiente cosita Bueno, estos se los vi a Mariluz Y ya los tenía yo fichados Mirad que cosa más bonita Me parece súper elegante, súper sofisticado Son estos, es un poco un aro oval Que lleva esta perla Las perlas sabéis que es una de las tendencias Está muy de moda Y mira, 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 mira Mira como queda Es que es brutal Este pendiente es brutal, brutal de bonito Me parece súper, súper bonito Mirad No me digáis que no favorecen un montón Porque te da la luz de la perla Y el aro A mi es que los aros que cuelgan me parecen Y este me parece Mirad que bonito Me encanta Llevo unos collares puestos Pero me los voy a quitar Porque lo que viene es muy top Y os lo quiero enseñar bien Sin que haya ningún tipo de distracción Por aquí Así es que me voy a quitar este Y este Y os voy a ir enseñando las cosas que me quedan A ver, a ver ¿Qué aparece por aquí? Bueno, por aquí aparece el anillito Que va un poco a juego Si os fijáis con la pulsera Porque es regulable Bueno, no No es regulable Lleva Una piedra Preciosa Que tiene No es que sea un diamante He dicho piedra preciosa Porque es muy bonita No de preciosa Que sea un diamante Pero tiene un brillo Y luego ahí lleva Otro brillantito Mirad Que cosa más mona Me lo voy a probar Mirad Que fino Queda con la pulsera No me digáis Que no es una monada Madonas Me encanta Son cinco joyitas Bueno Y este Este Que espectáculo es esto Por favor Yo tenía ganas de tener una piedra rosa Y bueno Pues este lleva la cadenita de serpiente Con esta maravillosa Piedra rosa Ay Que bonito es este collar Por favor En cualquier color Este Este collar Hubiera quedado bonito Pero en rosa Me parece que favorece mucho Ahora en verano Que los colores Pues son ideales Y Y yo creo que me va a quedar muy bien No sé Igual ahora vosotras Me decís que no Pero es que yo creo que queda Súper bonito No me digáis que no Madonas Me encanta Bueno Pues como os iba diciendo La pulsera La última De Vesica Es esta Y No me la puedo abrochar yo solita Es muy fina Es muy delicada Y me da penita Que la pueda estropear Pero es que mirad Me parece que todas las joyas De Vesica Son espectaculares Muy contenta Se notan que son de buena calidad Y el brazalete Y el anillo Bueno Es que todas Me han encantado Así es que Si os ha gustado algo Tenéis los links Y el 50% Pues ahí abajo En la cajita de descripción Para que podáis bichear Desde luego yo Sin estos pendientes No me quería quedar Bueno Y ahora ya pasamos Con las cositas De rebajas Y mirad Voy a empezar por algo Que llevo puesto Que son Estas mules De Zara Su precio Eran 35 euros Ya sabéis Que las cosas de rebajas Pues seguramente No encuentre El link Pero este zapato Es muy yo Me parece que es muy Muy inteligente No Es que estaba hablando Con mi hermano De inteligencia artificial Y me ha venido el lapsus Me parece que es Muy chulo Muy versátil Y es muy yo Es una mule En tono nude Que me va a combinar Pues con cualquier tipo De falda De vestido De vaquero Porque además Si llevas falda Te alarga la pierna Al ser de punta De color carne Y es una opción Que me encanta Voy a seguir Con otro zapato Este es de Vesca Y es de nueva colección Pero yo quería Un zapato rojo Así tipo sandalia Que no llevara Mucho tacón Y este me parece Muy chulo Porque lleva La puntita Que veis ahí Y yo ahora Tanto el que llevo puesto Como este Es un 38 Este vale 22,99 Lo tenéis también En negro Que también está Muy chulo Y tiene un tejidito Así como No sé si se ve Ahí un pelín Brilloso Como si fuera satinado Pero queda muy bonito Con esto Cruzadito Al tobillo Y no sé Que me gusta Mucho Y es que este rojo Es ideal Para el verano Y estoy empezando Por las cosas de rebajas Porque así Os mantengo ahí Bueno Ya sabéis que Victoria's Secret Pues Tiene cosas muy chulas Pero que se dispara De precio Para eso Tenemos primar Para encontrar cosas Muy similares O shame Que sean Pues del mismo rollo Yo tenía ganas De un pijamita Corto De raso Por si me voy de viaje O hago alguna escapada Sé que tengo algún camisón De esa Pero bueno Me ha parecido Un pijamita Oye Que no me había dado cuenta Que el pantalón lleva Bolsillos Ya Es brutal Bueno Pues el pijamita Negro Con el lacito En rosa Yo me cogí la talla M Y la camisola Me parece brutal De bonito Y su precio Es de 17 euros Que prima Se está subiendo un poquito A las nubes Creo yo Bueno A principio de temporada Os enseñé un conjunto negro De bambula Pero creo que me gustaba Más que este Con este Tengo sentimientos Encontrados Así es que como vosotras Siempre me decís Lo que pensáis Y yo encantada De que así lo hagáis Porque yo Os escucho Os leo Y luego pues tomo La decisión Que a mi me parece Correcta Como tiene que ser Porque al final A la que le tiene que gustar Es a mi Y me tengo que sentir Cómoda Es verdad Que el ver los vídeos Me ayuda mucho A ver como me quedan Las cosas O hacerme una foto Que ese es un truco Que os recomiendo Mucho que hagáis Es cuando tienes duda De como te queda algo Pues oye Te haces una foto O un vídeo Y vas a ver Efectivamente Como te sientan Las cosas Y Y valdrá la pena Bueno Pues os cuento Me pasé por Leftis Que ya os dije Como os estaba comentando Al principio Pues me compré Un conjunto negro Así de bambula Ahora tienen otros Muy chulos Y vi este En vaquerito Y es que a mi El vaquerito Me puede Entonces Bueno Pues decidí Porque estaba muy baratito En cogérmelo A ver que tal Si me gustaba Me cogí la M primero Y me estaba Pero el pantalón Como tengo el culete Y los muslitos Así potentorros Pues me quedaba Muy justo Y no me gustaba Y este No sé Estoy ahí Que no sé Que decir Del conjunto No sé si me gusta Si no me gusta O si me es indiferente Y si me es indiferente Creo que se va para la tienda Por muy barato que sea Bueno Menudo rollos Estoy soltando El caso es que La camisa Es la talla L Y el pantalón Que es un pantalón Rollo culot Con Con bolsillos Y una goma sencilla También Pues vale 12,99 Que en comparación Con otros de lino Y otros que hay Por extradivario Zara Etcétera No tienen el mismo corte Eso es verdad Pues está muy bien Así es que vamos a verlo Pues A couple hours From Japan Would you stay awake I'm losing touch Of who I am When you're far away And I feel like I'm running In circles Around you And I know I've been acting In streets for a while But I want you close Closer than before And no one knows Bueno y ahora empezamos Con el tema rebajas Ya sabéis que yo Amo intimisim Podría vivir En esa tienda De lencería Porque me encanta Me encanta Me encanta Y me encanta Y de hecho Casi toda mi ropa interior Es de allí Pero de rebajas Siempre de rebajas Porque tiene unos precios Prohibitivos Entonces Yo este Este Conjunto Lo había visto En temporada Lo quería Y bueno Pues es este Sujetador Tipo corpiño La braga Quería una brasileña Esto no os lo voy a enseñar Puesto evidentemente Pero Pero cuando yo he visto He ido a las rebajas Porque estaban ya Al 50% Todo Pues no quedaban Pues quedaba esta Y bueno Me he cogido la talla M De la braguita Me queda perfecta Es muy mona Pues da igual que el sujetador Y de este Yo siempre gasto La 95C Y me queda perfecto Así es que Muy contenta El sujetador se quedaba En la mitad De su precio Original Que son 22€ Y la braga en 7€ Así es que Bueno Muy bien el conjunto Muy bonito Muy dulce Y muy contenta Con esta compra Luego de Zara Este ya lo he estrenado Me lo puse el viernes Y la verdad es que Es un vestido Que me gusta mucho Pero Creo Y este si que lo tenéis Aún en web Creo que me tenía Que haber cogido una menos Porque le voy a tener Que hacer un arreglo En el pecho No sé Me encanta El vestido Mirad que color Tiene Más bonito Es así de encaje Luego lleva esta espalda Así al aire Esta es la talla Que se le me queda bien Pero yo creo que la L Me hubiera quedado mejor Pero como ya lo he estrenado Pues me lo quedo Porque me ha costado 12€ Y es un vestido Muy muy ideal Vamos a verlo puesto Vamos a verlo puesto Y siguiendo con vestiditos De verano Yo siempre os digo Bichear la tienda Porque Zara ya tiene Toda la nueva colección Y mirad a ver Si tenéis algo parecido De lo que tiene En la nueva colección En rebajas Y yo vi un vestido Muy similar a este Que bueno Pues es que esto Que es verano Un vestido blanco Caladito Pues eso Verano Y Y muy bien Porque su precio Era 29,99 Y a mi me ha costado 12,95 Y eso siempre es bien Tiene un Está ajustadito A la cintura Y luego sale la capa La falda capeadita Tiene un largo aceptable Y va forradito Y yo creo que hace un escote Muy muy bonito Vamos a verlo puesto Gracias Yo siempre os digo que en las rebajas hay que aprovechar para hacernos con cositas de entretiempo Y yo predigo con el ejemplo, madronas Y yo predigo con el ejemplo, madronas ¿Por qué? Porque mirad, esta camisa que es de otoño y de primavera Puede tener más detalle esta camisa, puede ser más bonita Ya os digo yo que no, mirad, lleva todo este bordado aquí delante, el cuello redondito Pero es que luego mirad la manga con este bordadito, la vainica aquí Es que está, es una camisa que si me estás viendo Isabel, es una camisa muy tú Yo la pillé en el de Juan de Austria, lleva su botoncito forrado, no es muy larguita Es una monería para vaqueros, para lo que queráis Su precio era 29,99 y a mí me ha costado 12,95 Oye, que por 12,95 esta camisa es ideal No me digáis que no, vamos a verla No me digáis que no, no me digáis que no, no me digáis Y bueno, yo como no iba a comprar una camisa negra en rebajas Pues esta lo mismo, valía 29,30 euros y se quedaba en 12 Esta es la talla S y bueno, mirad que mona es Porque lleva los botoncitos en dorado, las solapitas así en rasito Igual que el puño y bueno, me queda monísima Y tiene una caída, esto no se arruga Así es que una camisa negra siempre es bien Camisa blanca y camisa negra Si hubiera encontrado una en celeste también Porque las renuevas, las cambias Y está muy bien, vamos a verla puesta ¡Gracias! ¡Gracias! Yo he hecho una cosa que yo hago mucho en rebajas Y no sé vosotras, pero yo os lo voy a contar por aquí Porque, bueno, sabéis que me compré el pantalón con el que os he enseñado La camisa blanca y la camisa negra Que es un pantalón así rollo serpiente Y pues una semana después lo han rebajado 7 euros Pues yo que lo vi en tienda me lo volví a comprar Y he devuelto el otro No sé si vosotras hacéis esto o no Pero yo desde luego, estando por ahí por las tiendas Para que se lo quede los señores Ortega Me lo quedo yo, que estoy más pobre que ellos Así es que, nada Esas han sido mis compras de rebajas Contadme si vosotros hacéis lo mismo que yo O está muy mal hecho Por mi parte, no sé Ya me diréis Si te ha gustado el vídeo y has llegado hasta aquí Suscríbete que es gratis Acordaros de pasar por las joyitas de Besica que son ideales Y nos vemos la semana que viene, el jueves Y ya sabéis que hasta entonces Nosotras, las madonas Con o sin tacones Siempre, siempre salimos pisando fuerte ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!